Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo vas a cuarentena? Bueno, hay que portarse bien, no vas a renear en casa. El profe Lucho hoy viene a traerles una historia. La historia muy importante porque estamos en la semana de la Virgen del Valle y les vengo a contar la historia de la Virgen del Valle. Ustedes saben que la Virgen del Valle apareció en Catamarca. La historia cuenta que había un indio que andaba por la zona y ese indio caminando por la zona ve a unas indiesitas que iban con flores y velas a un lugar. Cuando las indiesitas llegan a ese lugar, el indio se esconde, las indiesitas se dan vuelta y el indio se esconde, se tapa para que no lo vean y resulta que las indiesitas llevaban flores y velas a una imagen de la Virgen. Entonces el indio feliz de la vida, porque había visto una imagen de la Virgencita, fue a contársela a Don Salazar. Don Salazar era el jefe del indiesito. Este indiesito fue y se lo contó. Don Salazar, Don Salazar, ¿qué pasa indiesito? No sabés, allá en una gruta, en una gruta, está una imagen de la Virgen del Valle. ¿Pero cómo puede ser eso? Sí, le dice, yo la vi y se fueron los dos a buscar a la Virgen. Cuando llega Don Salazar y ve en la gruta donde estaba, agarra la imagen de la Virgen y dice, esto no puede seguir aquí, nos vamos para mi casa. Y los indiesitos que lo vean le dicen, no, por favor, no te la lleves, no te la lleves. Sí, me la voy a llevar, le dicen. Y se la llevó para su casa. Don Salazar llegó a su casa, puso a la Virgencita, cuando colocó a la Virgencita en su lugar, le rezaba, qué sé yo, se fue a dormir y al otro día, cuando va al lugar a rezarle, la Virgencita se había ido. ¿A dónde fue? Fue a retar al indio, porque dijo, este indio me la robó. Cuando va y habla con el indio, no, Don Salazar, yo no la toqué a la Virgen, estaba ahí donde usted la dejó. Pues entonces, ¿dónde está mi Virgen? dijo. Y el indio le dijo, puede ser que esté en la gruta de vuelta. Y se fueron para allá. Cuando llegaron a la gruta, en una montaña, la gruta, cuando llegaron ahí, estaba la Virgen. Y todos los indios felices rezaban y cantaban a la Virgen. Y Don Salazar de vuelta dijo, no, esta Virgen no se puede quedar acá, me la llevo a mi casa. Y todos los indios lloraban, no, no te la lleves, no te la lleves, déjala acá. Ahí nomás se la llevó Don Salazar, la puso en su casa de vuelta, y él le rezaba, le rezaba. Se fue a dormir. Al otro día, ¿saben qué, chicos? Don Salazar se volvió a ir. Y así, durante tres días seguidos, Don Salazar se terminó dando cuenta que la Virgencita no quería quedarse encerrada en su casa, sino que quería estar con todos, que sea un lugar para rezar todos. Entonces ahí, Don Salazar decidió hacerle una capilla donde poder rezar, y la Virgencita del Valle, a partir de ese momento, quedó en un lugar cercano para que todos puedan ir, tanto los indios, como Don Salazar y su familia a rezar. Estamos en la Semana de la Virgen del Valle, y ella nos enseña esto. No tenemos que ser egoístas, porque Don Salazar la quería para él. ¿Sí? No la quería compartir. Y la Virgen del Valle nos enseña esto, que siempre hay que compartir y ponernos en unión y compartir con nuestros amigos. Que tengan una gran semana, les pido que me manden a mi mail lcastelli arroba instituto n cba las fotos de lo que hayan trabajado, de la parte de la historia que más te gustó, lo dibujas. Vamos a mandar también una imagen de la Virgen del Valle para que ustedes la pinten. Si quieren, la pintan y nos mandan la foto. El sábado, el obispo va a estar celebrando en la parroquia la fiesta de la Virgen del Valle. Compartimos todos juntos esa misa, armamos nuestro altar y compartimos con ella. Que tengan buena semana, nos estamos viendo.